Llegaron a tener shows diario con timbiriche, ¿no? Sí, sí, sí. Incluso había días que hacíamos dos o tres conciertos por día. ¡Guau! Sí, y lo normal era hacer 30 conciertos al mes. Sí. ¡Qué locura, ¿no? Increíble. La verdad es que yo lo disfruté muchísimo. Era muy cansado y finalmente cuando lo estás viviendo es muy distinto a después, ¿no? Darte cuenta de todo lo que se sembró y todo lo que provocó en la gente. Pero siempre he sido una agradecida de tener trabajo. Por supuesto, es una verdadera bendición. Oye, Mariana, ¿y qué pasa con el dinero? Ha sido una... Algo que hemos intentado indagar y no se ha logrado. Cuando empezó el grupo, pues la mayoría de los papás de nosotros trabajaban en la empresa. En Televisa. No hay contratos y no hubo nunca un acuerdo sobre las regalías. No hay pagos sobre las regalías del catálogo. Lo único que hemos cobrado nosotros han sido los tres reencuentros que hemos hecho. Porque son grabaciones nuevas y porque la mayoría, sobre todo el segundo y tercer reencuentro, son producciones nuestras. Entonces, y esa es una de las razones. Independientemente de que todos desarrollamos nuestra carrera hacia eso, hacia ser productores y generadores, no únicamente gente que depende de que la llamen, etcétera. Porque todo el catálogo se quedó firmado en una empresa que no existe ya. ¿Melody? No, Melody fue la primera. Y cuando una disquera compra el catálogo y se fusionan, pues todo va hacia la siguiente. Y hemos estado creo que en todas. Entonces, no se ha logrado cobrar lo que se cobró, o lo que devengó ese material en ese momento. Y las remasterizaciones, cada vez que nos reencontramos y vuelven a sacar el catálogo, no hay regalías para nosotros. Guau. Oye, ¿y las presentaciones si se las pagaban correctamente? Teníamos un sueldo y, vamos, yo compré una casa. Pues lo que me pude comprar fue una casa y un coche. ¿Por qué eras una mujer organizada? Pues una niña que quería una casa. Sí, básicamente. Oye, ¿y por qué decides dejar en el momento álgido, timbiriche, en el momento más hot del grupo? ¿Por qué decides dejarlo? Llevaba ya mucho rato de querer salirme. Tenía muchas ganas de... Me costaba mucho trabajo viajar tanto. Me gustaba mucho estar en casa. Y tenía muchas ganas de empezar a trabajar sola. De... De sentir que no únicamente a través de timbiriche es que yo me podía realizar, sino que... Lo que siempre quise hacer, que era empezar a trabajar como actriz, lo podía hacer y lo podía hacer bien. Y... Y sí, fue un momento muy importante del grupo, pero también fue un momento en el que yo ya me sentía satisfecha de eso. Y no me gustan muchas cosas que tienen que ver con los cantantes. Nunca me han gustado. La gente que rodea a los cantantes me parece que... Echa a perder a las personas, para decirlo de la mejor manera. Y de la manera más real, ¿cómo lo dirías? Pues... Sigue siendo eso. O sea, hace mucho daño. Hay un círculo vicioso ahí que los equipos padecen al cantante o a la cantante, porque entonces se vuelven unos groseros y unos prepotentes y unos no sé qué. Pero quienes los generan son eso. El grupo que los acompaña y que les permite y que les fomenta y que les... O sea, salir y cantar en un concierto y que la gente goce de lo que estás haciendo, no tiene por qué hacerte pensar que eres diferente o mayor. Eres artista y tienes una sensibilidad y tienes un talento y tienes un montón de cosas, pero te dedicas a eso. No eres ni madre. Eres una persona. Y la gente que rodea a los cantantes les hace pensar lo contrario. Te hacen... Todo el tiempo tienes aquí gente diciéndote que guau, tú lo máximo. Y no, no, no hagas esto. No, tú no... Tú no vengas. Tú no le pidas. Yo te lo pido. O sea, te vuelven inútil. Y yo no puedo con eso. No puedo. No me gusta. Oye, ¿y qué pasaba? Si trabajabas 30 fechas al mes promedio, pues estaban 25 días fuera de la casa al mes en promedio. Sí. Entonces, por lo cual, pues tienes que tener un novio dentro del grupo, ¿no? No. Fue el capetillo, ¿no? El capeto. Pero no fue cuando estaba en el grupo. Yo estuve con Eduardo años siete meses antes de que entrara a... ¿O qué? Antes de que entrara a nada. O sea, él tenía su carrera como cantante y lo conocí en Reino Aventura, en un show que él hizo. Y ahí nos conocimos, empezamos a ser novios y después empezamos en Vaselina. Terminó Vaselina. Bueno, más bien, antes de terminar Vaselina, dejamos de ser novios. Y cuando entró al grupo, nunca más volvimos a ser novios. Jamás. Y después hicimos alcanzar una estrella y después película y después gira y después... Nunca más volvimos a ser novios. ¿Ya ni un beso? Ni uno. Bueno, en la novela, pero no. Pero eran besos de novela. Eran besos de novela y era... Nos convertimos en muy, muy, muy buenos amigos. ¿Y no se sienten a los besos de novela? No. Bueno, a mí no me ha pasado. Hubo quien me decía, tú eres la que eres un chicle. Yo, sí, cómete un chicle. Es horrible andar besando a gente que no... Que no hay química. Ajá. Oye, ¿y a nadie más besaste los timbiriches? Eh... Eh... No, 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 no.